Acabamos de concluir el Consejo de Seguridad, estoy en compañía del señor alcalde, del señor comandante del ejército, del representante de la Armada Nacional, del representante también de la Fuerza Aérea Colombiana, del señor comandante de la policía, y las conclusiones del Consejo de Seguridad son las siguientes. El día de ayer, a las 11 de la noche, se presentó la muerte de cuatro personas en vía pública, sector de la planta de bombeo del municipio de Maicao. De acuerdo con las primeras indagaciones, en el lugar de los hechos, se estableció que un sujeto disparó contra una persona de nacionalidad venezolana y otras que se encontraban en este lugar. Por lo anterior, se ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien suministre información para ayudar a esclarecer este atroz hecho y lograr la identificación, individualización y judicialización de los criminales que, aparentemente, habrían participado en los hechos conocidos como el alias de Toro, Niño Malo y Carne Molida. La Fiscalía General de la Nación asignó un fiscal especializado para conformar una unidad de investigación especial que contribuye al esclarecimiento de los hechos. La Policía Nacional, por su parte, destinó 12 investigadores de la Unidad de Identificación, Ubicación y Judicialización de Perpetradores de Homicidios Colectivos de la Dijín y la Cijín en apoyo a las actividades investigativas que adelanta la Fiscalía. Adicionalmente, la Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos y la Dirección de Inteligencia Policial, se adelantarán las actividades de inteligencia enfocadas a identificar y judicializar a los narcotraficantes que están sembrando violencia y muerte en el Departamento de la Guajira. El Ejército Nacional dispone de las capacidades operativas del Grupo Gaula Guajira y un destacamento de las Fuerzas Especiales Urbanas, con el fin de fortalecer la seguridad en el municipio de Maicao. La Fuerza Aérea Colombiana, por su parte, asignará una aeronave remotamente tripulada, con el fin de incrementar las actividades de inteligencia contra los grupos narcotraficantes y demás expresiones delincuenciales que afectan la región. El Ejército Nacional destinará un helicóptero para apoyar las operaciones militares en el Departamento de la Guajira. La Ministra del Interior instalará cuanto antes una mesa de diálogo que permite la resolución pacífica de conflictos entre las etnias indígenas del Departamento de la Guajira. El Ministerio definirá la metodología, la caracterización de la conflictividad étnica y la hoja de ruta de esa mesa de diálogo que se instalará a la mayor brevedad. Frente al caso de secuestro del señor Eduardo José Díaz Granados, presentado el 4 de septiembre de este año en el municipio de Maicao, el Gaula Militar continuará con las operaciones para lograr su liberación. El Gaula de la Policía Nacional apoyará las tareas con actividades de inteligencia. La Policía Nacional destinará dos drones de alta tecnología en el primer trimestre del año 2021 a efecto de fortalecer la seguridad del municipio de Maicao. El INPEC realizará el traslado de los delincuentes de alta peligrosidad que se encuentran en el municipio de Maicao a otros centros penitenciarios del país. Asimismo, se realizará una mesa de trabajo con la Gobernación y la Alcaldía de Maicao para revisar las diferentes opciones jurídicas y administrativas que permitan la construcción de centros transitorios de reclusión de personas capturadas. Se realizarán las coordinaciones con el Ministerio de Justicia para llegar a soluciones concretas a corto plazo. El Ministerio de Defensa realizará las coordinaciones para la adquisición de cámaras de vigilancia y movilidad de la fuerza pública para el municipio de Maicao. El Vice-Ministro de Defensa, Jairo García, coordinará esta actividad con las autoridades departamentales y municipales. La Policía Nacional realizará las verificaciones para establecer el hurto de líneas eléctricas en el sector de Cuestecita del municipio de Albania. Estas son las conclusiones del Consejo de Seguridad que acaba de concluir. Aquí está el cartel de los más buscados en el departamento de La Guajira. Es muy importante que este cartel de los más buscados lo tengan presente y yo quiero hacerle un llamado a la ciudadanía para que contribuya con información que conduzca a la captura de estos delincuentes. Personas que le hacen mucho daño a La Guajira. Personas que le hacen mucho daño a Maicao. Personas que le hacen mucho daño a Río Hacha. Cada vez que un ciudadano que tenga una información que pueda conducir a la captura de uno cualquiera de estos bandidos le presta un gran servicio a su comunidad y ayuda a crear condiciones para que su propia familia viva más tranquila. Esa es la razón de ser de las recompensas. Y por supuesto hay que asegurarle a quien transmita esa información que puede hacerlo con toda tranquilidad porque se trata de líneas enteramente confidenciales para efecto de garantizar que ninguna persona que pueda transmitir una información corra riesgos por haberlo hecho. Los invitamos entonces a contribuir con información a la captura de estos bandidos de estos criminales que solamente le hacen daño a La Guajira y a sus habitantes. Le doy la palabra al señor alcalde y luego usted al señor comandante del ejército. Bueno, muy buenas noches para todos. Hoy de verdad recibo con mucha satisfacción la visita del ministro el doctor Carlos Olmes ministro de defensa a todo su equipo de trabajo a los generales que hoy nos acompañan oficiales suboficiales que hoy nos acompañan esta es la conclusión del Consejo de Seguridad Extraordinario del municipio de Maicau quiero agradecer en el nombre de todos los maicalleros al presidente de la república a usted ministro en un año tenemos dos visitas del ministro de defensa el compromisos y tengamos plena seguridad que el resultado va a ser pronto vamos en contra de esos bandidos no vamos a tener piedad con los bandidos vamos a trabajar para darle garantía y seguridad a nuestro pueblo aquí un mensaje en general aquí estamos trabajando de la mano de nuestra policía nuestro ejército nuestra migración una forma unida pero al mismo tiempo como mencionó nuestro ministro invitamos a la ciudadanía en general la seguridad no es del alcalde solo la seguridad no es del presidente de la república la seguridad no es de la policía la seguridad lo hacemos entre todos queremos que la persona denuncie nosotros hoy gobernación y alcaldía gobierno nacional estamos ofreciendo recompensa para que estos bandidos que están presos no vamos a permitir que esos bandidos que pongan presos a nuestro pueblo este es el trabajo y el compromiso de nosotros desde la presidencia de la república gobernación y alcaldía vamos a trabajar de la mano nuestra fuerza pública para que esto se dé entonces agradecido de verdad nuevamente ministro un saludo a nuestro presidente de la república a usted su equipo a los generales a los coroneles oficiales suboficiales de la diferente fuerza pública muchas gracias por el compromiso estamos seguros que pronto se van a dar resultados vamos a capturar a estos bandidos que hoy han hecho o han puesto a familia llorando a sus hijos a sus seres queridos tenga plena seguridad vamos a seguir trabajando en el bienestar de nuestro pueblo gracias alcalde señor general Zapateiro después de este consejo de seguridad presidido por nuestro ministro de la defensa nacional hemos llegado a unos compromisos institucionales por parte del ejército nacional vamos a estar apoyando con todas las unidades orgánicas de la décima brigada blindada con su comandante a la cabeza el señor brigadier general Néstor Carro asimismo he dado órdenes e instrucciones claras para que el general Carro con sus unidades pueda trabajar de manera coordinada con nuestra policía nacional y evitar que se sigan presentando estos hechos lamentables en la Guajira la Guajira para mí tiene una gran significación un profundo cariño que le tengo porque aquí en estas tierras presté mi servicio militar como soldado bachiller y hoy llegué aquí como comandante del ejército y en este consejo de seguridad dejé mis compromisos bien definidos con nuestro ministro de la defensa nacional vamos a dar movilidad a las tropas vamos a acantonar y a destacar un helicóptero mediano permanentemente aquí en la ciudad de Riohacha y también en Maicao para que estén rotándose en estos dos sitios y podamos tener nosotros una mejor reacción pero lo más importante como lo bien lo destacaba el señor ministro de la defensa y nuestro alcalde del municipio de Maicao la población civil hoy juega un papel importantísimo al lado de la fuerza pública para podernos anticipar a cualquier hecho delictivo de las estructuras que están haciendo tanto daño en este pueblo tan querido como en la Guajira Gracias General Botero Gracias señor ministro Muy buenas noches a todos ustedes señores periodistas a todos los ciudadanos mi compromiso como policía nacional inicialmente es esclarecer estos hechos que hoy enlutan a estas familias hijos de la Guajira por tal razón hemos destinado 12 hombres de policía judicial para que en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación generemos la búsqueda y la captura inmediata de esos sujetos que han generado esos hechos de violencia otro punto importante el trabajo coordinado que realizaremos de manera permanente con nuestras fuerzas militares nuestro ejército nuestra armada nuestra aviación precisamente para evitar de que esos eventos se vuelvan a repetir y finalmente contar con ustedes ciudadanos porque tal como lo dijo el alcalde lo ratificó el señor ministro y mi general Zapateiro la seguridad de todos si nosotros queremos una mejor seguridad es necesario cooperar con las autoridades para evitar de que eso se siga presentando y ustedes como padres de familia tienen mucho que ver precisamente para evitar de que sus hijos nuestros hijos sean cooptados por los delincuentes precisamente para evitar que nos vayan a hacer daño muchísimas gracias Dios los bendiga gracias señor buenas noches para todos en nombre del señor almirante comandante de la armada nacional la armada nacional sigue haciendo presencia en este hermoso departamento de la guajira seguiremos trabajando en forma conjunta con las fuerzas militares nuestro ejército nacional nuestra fuerza aérea y forma coordinada con la policía nacional la armada sigue su compromiso de hacer presencia en las áreas asignadas en el departamento de la guajira gracias la fuerza aérea colombiana gracias gracias señor ministro y a todos muy buenas noches la fuerza aérea colombiana en cabeza de mi alraste rueda rueda se compromete con la población de Maicao y de toda la guajira a implementar su sistema de aeronaves remotamente tripuladas acá y darle prioridad a este sector para incrementar la seguridad y lograr la estabilidad tan querida para prevenir que estos hechos tan lamentables como el día de hoy que se presentaron se vuelvan a presentar muchas gracias muchas gracias señor ministro buenas noches la décima brigada blindada desplegará todas las capacidades de su gaula guajira y de un destacamento de fuerzas especiales urbanas para reforzar el dispositivo en Maicao y coayudar a la captura de los responsables de estos hechos gracias señor ministro muchas gracias como ustedes pueden ver queridas y queridos comunicadores está toda la fuerza pública trabajando coordinadamente trabajando de manera interinstitucional en coordinación también con la fiscalía general de la nación para efecto de fortalecer la presencia de la fuerza pública aumentar la capacidad investigativa que conduzca a la identificación de los culpables de estos execrables hechos y además está aumentando también su capacidad y su presencia para efecto de contribuir a que mejoren las condiciones de seguridad en este importante municipio del país lo que hoy ustedes están presenciando es transmite ese mensaje aquí está la fuerza pública colombiana ayudando a que los habitantes de Maicao puedan vivir y trabajar tranquilos muchas gracias a ustedes ministro no pregunto si señor en Caracol Televisión y Blue Radio le preguntamos sobre detalles de lo ocurrido principalmente ya que se debió el ataque sicarial de coronario general gracias por su pregunta señor periodista sí recuerda que hay dos eventos uno de ellos se presenta por un problema interclanil allí llegan individuos de una etnia diferente a la cual se estaban celebrando allí dos años de muertos de unos familiares esta etnia dispara indiscriminadamente dejando allí dos hechos de sangre el otro hecho de sangre que se presenta en la noche prácticamente madrugada del día de hoy obedece un ajuste de cuentas por narcotráfico en los últimos días la fuerza pública ejército policía han incautado en esta última semana casi media una y media tonelada de cocaína esos eventos generaron una disputa entre estos delincuentes por eso por eso ya hablamos de alias toro alias carne molida alias niño malo que son los individuos que de una u otra manera han generado estos hilos de narcotráfico los cuales han sido impedidos contundentemente por los golpes que se viene dando y eso generó ese ajuste de cuentas en la cual pues tengo que decirlo generó el deceso de estas cuatro personas por eso claro por eso es importante y hoy le pedimos a la ciudadanía si tiene el conocimiento de la ubicación de estos individuos hoy junto con la gobernación junto a la alcaldía la recompensa asciende a 20 millones de pesos pero es insofacto generar la captura de esos individuos que son peligrosos para la comunidad ¿estas tres personas son los responsables entonces de este hecho? sí señor y obedece precisamente a ese tráfico local de superfacientes y narcotráfico narcotráfico en sí gracias señor ministro Sandra Hernández un lugar de estero y por todo el lugar de la pluma de Sandra no es la primera vez que en un consejo de seguridad por hechos similares a los que sucedieron al fin de semana se comprometen acciones y a patrullajes aéreos desde cuando se comienzan a ejecutar estos compromisos porque no es la primera vez vamos a destacar dos aeronaves una por parte de la fuerza aérea colombiana que va a estar destacada en el Cesar en la décima brigada blindada y otra más que por sugerencia del alcalde de Maicao y el secretario de gobierno se le pidió al señor ministro poder sumarse otro helicóptero más y es lo que el compromiso que hago yo como comandante del ejército que a partir de la semana entrante estará un helicóptero mediano sobrevolando este sector de Maicao Río Hacha y sus alrededores ese es un compromiso que he dicho y he dejado plasmado en el letrado que hoy les leyó el señor ministro de la defensa señor ministro sabemos que perdón perdón desde el fin de semana ya los patrullajes aéreos por parte de la fuerza aérea se implementaron asimismo con aeronaves remotamente tripuladas y el helicóptero Bel 212 que se encuentra destacado en el batallón La Popa pero abarca también lo que es el departamento de La Guajira sobre todo incrementando sus horas de vuelo efectuando patrullajes sobre las vías para verificar que no se presenten hechos violentos sobre estas señor ministro tendrá Maicao en este caso la administración municipal el apoyo del alto gobierno porque es que seguridad no es solamente aumento en la fuerza pública ni los patrullajes aéreos hay otros determinantes sociales en una situación tan compleja como la que representa Maicao y que entre otras cosas se está prestando para operaciones de grupos de delincuencia organizada claro que sí por supuesto hay un programa de inversión para La Guajira hay un programa de inversión para Maicao esos programas se van a seguir desarrollando y naturalmente hay toda la voluntad toda la disposición del señor presidente de la república para identificar más proyectos y más capacidad de inversión a fin de mejorar la situación en Maicao la política del gobierno del presidente Duque no incluye solamente el componente militar por el contrario incluye también el componente social el componente económico el componente institucional y naturalmente incluye el componente de llamado permanente a la acción solidaria de la ciudadanía este es un municipio que tiene el respeto y la consideración del gobierno nacional lo tiene el señor alcalde y haremos todo lo que a nuestro alcance esté para contribuir al mejoramiento de las condiciones en Maicao y es una es una demostración que la llegada del ministro inmediatamente después de los hechos en unas horas después es una demostración que el compromiso que tiene el gobierno nacional presidente de la república y toda la institucionalidad del estado el compromiso para generar seguridad tranquilidad a nuestro pueblo de Maicao muchas gracias alcalde querido gracias a ustedes ministro ¿cuándo estarían llegando estos refuerzos que usted mencionó? no, ya están ya los traje los dos investigadores ya los traje los dos investigadores las tropas están helicópteros las tropas están es decir aquí estamos hablando de hechos que ya están en ejecución de manera inmediata ministro la frontera ¿cómo va a ser resguardada para esta época de periodo? deje deje la frontera ¿cómo la vas a resguardar? una frontera tan compleja como es la que tenemos acá en Maicao corosa y todo el grupo de caballería blindado Matamoros tiene la misión de proteger la soberanía nacional y de cubrir todos estos espacios vacíos y puntos de paso ilegales que tenemos en la frontera con una combinación de diferentes capacidades pelotones blindados pelotones de motos pelotones livianos que efectúan patrullajes a pie de esa forma se cubre la mayor parte de la frontera y se controlan esos puntos de paso ilegales por los que están afectando la inmigración ministro ¿cómo se garantiza seguridad si no tenemos cámaras de seguridad en Maicao? habrá cámaras de seguridad lo leí habrá cámaras de seguridad habrá más movilidad y habrá dos drones de alta tecnología a principios del próximo año han escoltado y también por los que la gente